Esta tierlis va a ser de películas chotas. Ah, bien. O sea, lo mejor vendría a ser lo peor, ¿se entiende? Sí. Ahí está. ¿Te aparece? Sí. ¿Qué haces, Neme? Sí, ¿querés venir a hacer la tierlis de películas piolas a películas chotas de Disney? Neme dice que en su casa tiene dos estilos de película. La película que va de películas chotas y películas copadas, y cuando van los amigos, a los amigos le da las películas copadas y él se queda con las chotas. Así me dijo él. No, no, yo no creo que Neme haya dicho eso, boludo. Moana es un peliculado. El Rey León, el Rey León, poné ahí abajo también, boludo. El Rey León, el Rey León es buena, o sea, yo creo que igual... No, es buena. Pará, pará, yo no discuto que sea mala, yo digo que es muy buena. Pero es muy buena porque si la historia fuese hecha con personas reales, ¿no? ¿Cómo se lo hicieron? No, 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 lo hicieron con animales, yo te estoy diciendo con personas, ¿entendés? ¿Cómo hace que corra unos... qué vas a hacer? Es un dictador. Boludo, escúchame. La película empieza con un montón de gente que va a morir, claro. ...por otro dictador. Exacto. Y después vuelve el hijo del dictador anterior y vuelve a tomar el poder. Siendo un dictador. Y sabés que... pará, ¿sabés qué es lo peor? No, no, es que, boludo, ¿sabés qué es lo peor? El chabón, mirá, cuando... o sea, el hijo del dictador, el primer hijo del dictador, cuando es derrocado el padre, el chabón se exilia en Sudamérica, ¿entendés? Y se la pasa con dos tipos, una pareja completamente rara, comiéndose alguno que otro bicho, panza arriba, hasta que una noche aparece la prima. Se la garcha, sale a fumarse un pucho. Escuchá, sale a fumarse un pucho. La hermana era. La hermana, peor, boludo. Era la prima, era la prima. No, son hermanos. Bueno, se garcha la hermana. No, porque de otra leona. No, y bueno, pero es del mismo rey, el rey que... Ah, es como su media hermana, claro, es como su media hermana. Es su hermana, boludo. Media hermana. Claro, bueno, está bien. Bueno, así que queremos buscar una excusa, o sea, es un medio porno. Ustedes están queriendo meter excusas para culiarse a su hermana, boludo. Media hermana. Media hermana, hijo. De medio sí se cuenta. Bueno, pero escuchame, después de culiarse a la media hermana, sale a fumarse un pucho a la noche, aparece un viejo cualquiera que le da drogas, locada, trompada, y tiene una visión del padre muerto. ¿Entendés? Y después de eso vuelve a matar al tío, es un hijo de puta. Para seguir siendo un dictador. No es una familia normal, boludo. O sea, la película es buena, porque si lo haces con personas reales, es... O sea, tranquilamente es una historia de... No queremos ser racistas, pero... ¿Cómo andás, Oriente Medio? ¿Sos vos? ¿Viste? Sin contar que la película empieza con todos los destinados a morir, yendo a ver la casa del presidente del dictador, ¿entendés? Para ver cómo levanta al hijo. Pero si la pensás, sí, la película es una mierda, golea, la película es buena. No, no, es una buena porque es una historia benídica, brother. Claro, vos tenés que ver el lado bueno, es un peliculón. A ver, no aparece si no es poco. Es mejor que la historia del padre... No, me lo denuncié. Es mejor que la historia del Chapo Guzmán, boludo. Aguante Tarzán, bueno, Tarzán también. Yo creo que en algún momento algún oso se tuvo... Algún oso, no, algún mono se tuvo que haber cogido. ¿Entendés? Mínimamente. No, sos un degenerado. Pero, boludo, escúchame, el pebé está creciendo. Se cuelga a dos, tres lanos en algún momento, como que... ¿Qué sé yo? En algún momento se le paró. En algún momento se le paró, no vas a decir que no. O un colustino que no va, o un colustino que no viene y... Claro, boludo. De repente se hace amigo de una jirafa, ¿eh? ¿Entendés? La mira así, le dice que cuello... Mirá, la verdad que es un peliculón porque es la típica historia donde... Es típica historia de Disney, o sea, empieza con la muerte de un familiar, después viene el momento trágico comedia, ¿entendés? Viene la parte copada de acción y todo eso, y al final el aprendizaje de... Está todo bien que mataron a tu hermano, ¿eh? Sé buena gente. Fíjate que es un papá o... Siempre es un... Siempre es un familiar. En este caso es un hermano. En este caso es un hermano. Un colustino mayor. Fíjate que siempre es igual. Y porque... Como que te tiene que doler más, ¿me entiendes? Te tiene que doler más. Está yendo a... La primera película... ¡Arruinó todo! ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? O sea, no sirvió de nada. La primera película no sirvió de nada, boludo. O sea, ¿cuántos indios te dicen, ay, qué buena película? Ninguna, boludo. Si se los garchan a todos los indios, igual. ¿Entendés? Ahora, la mina hablaba con los árboles, hablaba con los animales, hablaba con todo. No le podía pedir, boludo, como en... ¿Cómo se llama? Como en Avatar. Che, tierra, por favor. Garchátelo a Cortés, que nos está tirando con balas, boludo. Y nosotros le estábamos tirando tres, cuatro flechas. Dale. ¿Me entendés? Mínimo que le hable, no sé, a un ciervo, eh. Clavale un cuerno, hace algo. Pero no. La mina hablaba con animales y decía, no, porque cada cosa es naturaleza. No, porque juntas lo ponemos en A. Película puta. Es la de las viejas, esta es la de las viejas con cuernos, eh. Porque lo que hicieron fue juntar cuatro viejas chotas. Y decir que son vacas vaqueras porque están en el oeste, o sea. Una de las películas, sí, esa es una de esas. Ya te lo digo. La sirenita es una de esas. Pero además porque creo que estuvieron confundidos los guionistas con los animadores. O sea, en la escena donde la sirenita agarra y aparece en la playa. ¿Viste cuando aparece en la playa con piernas? Bueno, yo creo que lo primero que se imaginaron los dibujantes fue la mente de la sirenita diciendo, wow, tengo piernas. No tengo voz, pero tengo piernas. Y una cajeta. ¿Puedo coger? Ajá, ajá, ajá. O sea, adentro de ella lo que estaba pensando era eso. Porque, o sea, no es que le pidió piernas para caminar. No sé si me explico. ¿Entendés? Después, extra todo eso. Una mina que es muda. De la cual se aprovechan. De la cual lo único que estuvo buscando fue garcharse al príncipe. Porque no busca otra cosa. Se robaba cosas del mar, boludo. ¿Entendés? El padre era un obsesionado hijo de puta. Teniendo tantas hijas, la tenía con esa. Porque, nada, la tenía entre ceja y ceja. ¿Me entendés? Y con lo único copado que tuvo la mina, el chabón fue y se lo hizo mierda. ¿Me entendés? Y además hablaba con los peces. Una película más aburrida no puede ser. Para mí, la sirenita es una S. Es de las películas más chotas, 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 chotísimas más que puede haber hecho Disney. Creo que la sirenita, la película no la vi. Jugué el juego de Sega. El juego de Sega estaba bueno. ¿Por qué jugaste el juego de la sirenita? Porque venía con la Sega, boludo. Yo creo que venía ese juego con la Sega. Dije, yo quiero la Sega. Y aparte me compré el del juego de Jurassic Park y el de Mortal Kombat. Ah, claro. Cuando te cansabas de asesinar gente decías, voy a nadar un toque con la sirenita. Es más, creo que en el juego no manejabas alguien en la sirenita. ¿No manejabas en varias pantallas al pez amarillo? No, no. Siempre en la sirenita. Entonces me estoy confundiendo del juego. Yo me acuerdo de tener un juego donde manejabas al pez amarillo. Bueno, yo doy mi fundamento de por qué la película es una recontraverga. ¿Entendés? Pero no podemos calificar el juego, amigo. Nada. Así que esta la voy a poner como películas más chotas, chotas, chotísimas más de Disney. Podemos tirar. Bueno, Zootopia. Zootopia la viste. O mínimamente te diste el resumen. Zootopia. No, sí, 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 la vi. Zootopia. Películón. Lo tiene todo. Escuchame. Tiene policías, tiene acción, tiene mafia, tiene drogas. Ey, lo tiene todo, amigo. No, no me cae, me cae el resetín escenas gracias a Ola. Eh, está muy bueno. Y tiene un zorro y una coneja. ¿Entendés? O sea, digas como lo digas, el zorro y la coneja, me contravalen la pena, boludo. O sea, sabés que en algún momento es un cuento que va a terminar más o menos bien o mal. A mí me cae. Yo, para mí es una D. Para mí es una D a fondo. Sí. A fondo, a fondo. Por ejemplo, Pinocho. Pinocho. Pinocho es una mierda de película. Pinocho es una mierda de película. O sea, el viejo era un viejo choto que en su puta vida se pasó toda la vida trabajando, no gastó ni lo que ganó y lo poco que ganó seguro que se lo deliró. Entonces no tuvo tiempo para conocer una mina y en vez de dedicarse a conocer una mina y tener hijos, nada, jugaba con el muñeco. ¿Por qué lo dices tan brusco? Lo que pasa es que quiero ser realista, boludo. O sea, Pinocho es una garcha. Yo lo tiraría en una A. No llega a ser una S como la mierda de la sirenita, pero yo lo tiraría en una A. Yo lo tiraría en una A. Es malísima, boludo. Es malísima. Es malísima. La que se come la manzana y después... Esta, además de que se come la manzana, esta película vendría a ser muy parecida a esta. O sea, la de Blanca Nieves vendría a ser muy parecida a la de Ella Durmiente. ¿No? O sea, porque es la típica. Bruja mala, te deseo todo mal, te dormís, viene el príncipe y te coge. ¿No? Y obviamente lo despierta. Yo creo que se despierta no porque viene el príncipe y abusa de ella sin su consentimiento. ¿No? Sino por el simple hecho de que nadie intentó en el medio, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Tenemos que transportar a la cenicienta. Bueno, toquémosle en la teta, a ver si se despierta. ¿Entendés? Porque capaz que la magia no la hace el príncipe, sino que la hace el abuso. ¿Se entiende lo que digo? No digo que el abuso sea bueno. No digo que el abuso sea bueno. Bueno, pero la mina se siente zarpada, ¿entendés? En medio de la siesta se siente zarpada y se despierta. ¿Entendés lo que digo? Yo creo que tanto Blanca Nieves como la de Ella Durmiente la tirarían una... Primero porque, bueno, a mucha de la generación de Cristal le afectaría terriblemente. Y porque la verdad que la historia es una poronga. ¿Entendés? Y, claro, ¿viste? Esta había con siete naves. Además es la típica historia para la película porno. ¿Se entiende lo que digo? En realidad, en el cuento creo que la moraleja no confíes en... En un enano. En los extraños. En los enanos tampoco. En los enanos tampoco. No confíes en un lindiputiense. Vamos a tirarlas a A a las dos películas porque realmente son dos películas de mierda que no valen un puto pedo y, bueno, ya hablan de abuso. Algo así. Todo esto después va a YouTube, ¿eh? Todo esto después va a YouTube. Y, por último, una película que a mí me gusta más, el cuento, digamos, el cuento posta, ¿no? Que es la película de Peter Pan. Vos sabés la historia de Peter Pan, ¿no? Sí. Bueno, para que no sepan, lo tengo que contar un poco obligado, pero como que Peter Pan en realidad es una historia que se contaba en... No me acuerdo si era... Creo que era la Segunda Guerra Mundial. Y claro, viste que dicen que es un chico que nunca crece y se lleva gente al país de nunca jamás volando. Bueno, en realidad Peter Pan vendría a ser como la parca, vendría a ser como la muerte, ¿no? Y no es que se lleva chicos porque quiere al mundo de nunca jamás. O sea... Uy, se me actualizó. Se lleva chicos porque es la parca y los chicos nunca crecen porque están muertos. ¿Entendés? Ni más ni menos. La verdad que yo, para mí, es una película muy chota. Y te voy a decir por qué. Porque la historia está buena para ser una historia de terror. Y estos la quieren hacer una historia feliz, boludo. ¿Entendés? O sea, está bien. Bambi empezamos matando a la madre. El Rey León empezamos matando al padre. El de Big Hero empezamos matando al hermano. Pero en esta, que habla de la muerte, no. Son todos felices que van a la tierra nunca jamás. La verdad, sos un hijo de puta. En realidad, muchas historias de los cuentos originales, que después Disney terminó adaptando, son historias de terror que era para asustar a los chicos y hacerlos prevenir. Como el de no atiendas a los extraños y huevadas así, ¿viste? Claro. Que después te violó un príncipe en mitad del bosque. Claro, es para asustar. Los cuentos de esos eran para asustar a los chicos. Disney los agarró de esa historia y los adaptó para hacer historias más felices con la moraleja. Claro. Bueno, para mí, por eso, esta iría en ese. Además, no me resultó una buena película. La que sí me resultó una buena película, y nos ponemos de pie, como diría, te lo resumo si no más, es con Robbie Williams. La de Robin Hood con Robbie Williams es un peliculón. Pero esta particular, animada del año del pedo, para mí es una poronga. Además, era una muy buena película de terror. O sea, Peter Pan es la parca. Es genial, boludo. ¿Entendés? Así que, como la cagaron, como cagan un cuento de terror hermoso, yo lo pondría en una S. No sé vos. Sí, 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 sí. Va en película súper mega chota junto a la mierda de la sirenita, que para lo único que quería piernas era... Vos te diste cuenta que, volviendo a la sirenita, en ningún momento se preocupó en quedarse sin vos, boludo. ¿Entendés? O sea, quería agarchar, amigo. No quería caminar, quería agarchar, ¿entendés? Y a mí me parece que eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Tenía un poder de decisión para ponerla, que era muy importante. Y después, todas las que quedaron, realmente, amigo, no conozco ninguna. Así que yo, particularmente, creo que este ranking de películas chotas de Disney termina acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!